Hola amigos, bienvenidos a un video más en esta ocasión les traigo el Toyota Tacoma vamos a conocer sus características, manejo y equipamiento interior, acompáñame 0 a 100 Toyota Tacoma 8.56, 0 a 100 miren la primera corrida fue un poco más rápida pues bien amigos ya lo vieron 0 a 100 en aproximadamente 8 segundos y medio lo cual está bien somos dos personas en el carro tiene buena aceleración y para aquellos que sean fanáticos de la marca o conozcan algo de Tacoma la línea de Tacoma existe desde 1995 esa fue la primera generación que duró 10 años entre 95 y 2005 2005 llega la segunda generación de Toyota Tacoma y esa duró de 2005 hasta 2015 así que pueden ver que Tacoma tiene generaciones bastante largas la razón por la cual duran tanto es pues es un producto bastante exitoso probablemente en el segmento es la más deseable y la que más buscan todos por lo menos en Estados Unidos Tacoma es dueña del 80% del mercado y en México pues no debe estar muy lejos entonces la idea de manejarlo es ver qué es lo que le hace tan tan deseable en el mercado y pues manejándole a un tiempo ves el tiempo que lo que le ha dado el tiempo de ir mejorando cada vez más y la fama de confiabilidad que tiene Toyota este es el primer pick-up 100% pick-up que hago prueba aquí en el canal hace poco hice Renault Oro pero Renault Oro que es un poco más pues menos enfocado al pick-up es un poquito diferente es una categoría diferente específicamente por precio pero Tacoma ya manejándolo se siente pues como eso como un pick-up la suspensión es un poco brincona como cualquier pick-up tienes que tener cuidado al maniobrar el volante porque si se siente a esa altura de hecho algo que comenté cuando recién me subí es lo diferente que se siente subirse un pick-up cuando estás acostumbrado a manejar un carro compacto algo que me gusta del Tacoma es el motor es apenas audible hasta que realmente le das carrilla le pisas bien pero otra manera es difícil de escuchar ahí lo están escuchando un poco este por cierto trae un motor 3.5 V6 y es la generación que deja de utilizar el motor 4.0 de seis cilindros de la generación pasada que se sigue usando en otros modelos pero en Tacoma ya no la idea del nuevo motor es incrementar la eficiencia de combustible y pues supondría yo que su lase no ha tenido oportunidad de medirlo pero debe andar entre 7 y 8 kilómetros por litro y las otras ventajas del Tacoma es que a pesar de su precio no es nada barato viene bastante bien equipado ahorita en la parte de la sección interior les voy a mostrar todo el equipamiento esta por cierto es la sección básica 4x2 y ahorita les voy a mostrar más o menos que tanto equipamiento tiene pero pues está prácticamente en el mercado con poca competencia si me viene a la mente ahorita algo es Chevrolet Colorado que es parte de la competencia y en cierta manera incluso su propio primo el Toyota Hilux puede ser como de competencia que el Toyota Hilux es un poco más más enfocado al trabajo y el Tacoma es un poco más lúdico y manejándolo me parece que es como el pick-up que quieres como un juguete para el que se lo puede pagar es como un juguete casi casi puedes llevar la familia puedes cargar con cosas pero más que nada es un juguete y si lo compras 4x4 puedes un juguete para salir a andar en la tierra acompáñame a ver la destrucción interior el equipamiento y todas las características de Tacoma y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a mostrar lo bien equipado que viene. En primer lugar, tenemos cámara reversa, aero acondicionado manual, tenemos la pantalla ya con los sistemas, con las apps de Toyota, una guantera de buen tamaño promedio, tenemos luces de niebla, luces principales de halógeno y una tira de LED. Una pantalla LCD en medio de los relojes y lo demás es completamente analógico. Tenemos ambos vidrios delanteros eléctricos automáticos. Eso sí, tenemos control de estabilidad, ABS, EVD, 7 voces de aire y algo que me gustó mucho, hace rato lo descubrí, es, tenemos la ventana trasera eléctrica, se controla desde aquí adelante. Tenemos también auxiliar, puerto USB, salida de corriente de 12 voltios. Tenemos iluminación atrás, podemos desde aquí activar la iluminación del área de carga y tenemos una, pues la conexión de trasera que está atrás se activa desde aquí adelante. La transmisión tiene programación para power o economy, entre comillas, no crean que va a ser muy económico. Y curiosamente la transmisión tiene su sistema manual para hacer cambios, es algo interesante, no sé quién lo va a usar en un pick-up, pero pues lo tiene. Tenemos como debe ser en un pick-up, el freno de mano manual, y eso es muy importante porque si vas a la versión 4x4, tú lo que quieres es tener el freno de manual lo más rápido posible y los automáticos o eléctricos no son precisamente muy rápidos para usarse. Es una ventaja de tener un freno de mano manual. El área de carga central, aquí la consola central es bastante grande, de hecho sí es bastante grande. Tenemos también salidas de USB, de carga rápida. Tenemos... Bien, acá atrás como siempre, un asiento delantero en mi posición de manejo. El espacio es bueno, digo, por la altura de la cabina el piso es relativamente plano, así que una tercera persona aquí puede ir con relativa comodidad. Tenemos acá atrás un vidrio eléctrico, que no es automático, pero baja toda la ventana. Como mencioné hace rato, la ventana central es eléctrica. Aquí, pues me gustaría que tuviera un descansabrazo, digo, ya tienes el espacio, pero sí tiene cabeceras ajustables y esta parte de atrás es abatible. Bueno, primero se levanta aquí y luego se abata el asiento. Igual hay que quitar cabeceras y todo eso para poder hacer el abatimiento. Acá atrás del respaldo hay un poco de espacio para carga. Así que, en practicidad está muy bien. Tenemos dos portavasos aquí, más los portavasos de las puertas. Y pues ahí tienes luces de domo, tienes ganchos para sacataras, tienes para agarrarte de los lados. Realmente la cabina se me hace muy bien. Y pues creo que básicamente no hay salidas de aire, no hay tomas de corriente. Yo creo que sería interesante que Toyota metiera ya salidas de aire y puertos de carga para el pasajero trasero. Pero en realidad está bien, creo que se siente bien. Es más amplio de lo que creí que iba a ser. Yo tenía la idea de que eran mucho más compactos, pero por lo menos para gente de mi estatura es bastante espacio. Así que vamos a ver qué tal el área de carga. El área de carga del Tacoma, en primer lugar tenemos cámara de reversa y podemos bloquearlo con llave. Lo soltamos y está amortiguado, el área de carga es pues bastante normal. Tiene salida de corriente, tiene un área de carga aquí, como para obrar herramientas o algo así. Tenemos ganchos agarrados a la batea y otros ganchos acá arriba para agarrar más cosas. Viene muy bien equipado en cuanto a ganchos y cosas así para poner cosas. Además me gusta el hecho de que traiga esta cubierta de plástico. Esto no es una opción, es ya de fábrica. Y es donde veo las ventajas del equipamiento de Tacoma. Viene muy bien equipado, si bien no es el auto... No sé, yo creo que la mayoría de la gente que se compra un Tacoma lo compra más por tenerlo como juguete o como algo con que divertirse que como carga. Pero si necesitas cargar cosas, aquí está el área de carga. Les voy a confirmar en el video las especificaciones, pero si no me equivoco son 700 kilos de carga acá atrás. O distribuidos entre la cabina y el área de carga. Y si no me equivoco 2.5 toneladas de arrastre. Tengo que confirmarlo eso, pero se los pongo en el video de todos modos. Entonces, algo interesante, tiene allá arriba, donde está la luz del stop, son luces de cabina. Así que, acá lo puedo prender. Y ahí se fijan, están prendidas las luces de LED. Bueno amigos, y para concluir. Les puedo decir que, siendo la primera vez que manejo la Tacoma, me ha gustado mucho eso. Si no fuera por precio, consideraría seriamente comprarla, digo, está fuera de mi alcance. Pero viene bien equipada, viene con todo lo que necesitas y más que eso. Inclusive tiene, con la opción de la tarjeta, puedes tener navegación. Creo que esta versión ya trae la navegación de serie. Y, sí sé, no es barata. O sea, realmente no es barata si lo comparamos con Hilux Ranger, NP300. Pero es una categoría un poco más arriba. Tiene mejores calidades de materiales internos. Tiene más equipamiento, tiene motores de cilindros. Entonces, realmente considerando lo que ofrece, se me hace un precio justo. Pero, pues igual, todo el mercado anda más o menos por ahí. Si se van a la Chevrolet Colorado, creo que anda incluso más cara. Pero, me gustó mucho. Sinceramente, como lo comenté, si no fuera el tema del precio, consideraría muy seriamente comprar una. Y, sí, hay unas pequeñas áreas de mejora. Por ejemplo, sí, tiene plásticos, pues, duros. Y me gustaría que tuviera salidas de aire atrás o salidas de USB atrás. Pero son lujos que son deseables, no son necesarios. Igual, creo que es una excelente opción en el segmento. Y creo que ahora entiendo por qué es tan popular el Toyota Tacoma. Es el pick-up que todo mundo quiere, si se fija en ese segmento, por lo menos piensa en adquirir uno. No necesariamente lo hace, pero es algo que quiere hacer. Bueno, amigos, denle like al video y síganme en los siguientes videos. Suscríbanse. Hasta luego.